Estamos terminando el segundo encuentro de Espacios de Encuentro, hoy es el día, estamos muy felices, hoy tuvimos una temática especial, faltan dos que se tuvieron que retirar, pero estamos muy contentos, agradecemos a todos los profesionales que nos han dado una respuesta interdisciplinaria, bueno, son un montón, así que mi seguridad llega al tema de los dos, y Dios me diga a todas estas familias, porque somos nosotros la fraya de amor y contención que este mundo necesita, somos estos faltan dos y seguirán mirando, chicos, felicidades, gracias, hoy es el día.